En primer lugar, agradecer sobre todo a la Universidad Nacional de Colombia su invitación. Ha sido un placer estar con ustedes. Agradecer también a la Cámara de Comercio poder estar en estos momentos para contarles un poco mi experiencia de vida, que es un poco el resumen de la conferencia. Y, en particular, agradecer muchísimo a la profesora Nélida Ramírez y al profesor John Cardozo, que son los que han hecho posible que en estos momentos yo esté aquí y pueda compartir tiempo a nivel no solo profesional, sino a nivel de compañeros y amigos, que así es como con el transcurso del tiempo, con las investigaciones que hemos ido haciendo, pues ha quedado la cosa. Me gustaría comentarles que, en primera instancia, yo no soy diseñador. Yo soy ingeniero mecánico, luego también soy ingeniero en organización, y también soy licenciado en… bueno, licenciado, no, graduado en investigación operativa y sistemas. De ahí un poco el que haya unado varios mundos, y el mundo de la ingeniería, con mi experiencia como profesor de dibujo, luego como gestor también de sistemas a nivel institucional, ya que yo he participado en la gestión de, sobre todo a nivel hospitalario, para la comunidad valenciana. Y luego, en particular, con grandes empresas, he podido también aprovechar esta experiencia para aplicar los sistemas y llegar a la conclusión de que ambos mundos perfectamente se podían unir. Y que, dada la circunstancia que en la Universidad Politécnica… ¿Puedes pasar, por favor? En un momento determinado, fui una de las personas elegidas para participar en el desarrollo de la primer título nacional universitario en diseño y proponer este título a nivel nacional. Entonces, a partir de ahí, fui nombrado coordinador de la primera carrera universitaria de diseño, en este caso en la Politécnica, y a partir de ello, y como consecuencia de ello, pude aunar, como he dicho, estos mundos de la ingeniería, la aplicación del diseño, del dibujo, y al mismo tiempo de los sistemas. Todo esto, pues, me abrió una puerta, desde mi punto de vista, muy interesante, en la medida que, y de alguna manera hemos contribuido dando una perspectiva absolutamente diferenciada de todo lo que se estaba haciendo, pues aproximadamente hace, yo diría que comencé con el tema de los sistemas del diseño en el año 94, que es cuando comenzó la carrera de diseño en España, y a partir de ahí, en el año 96, ya pude, tuve la suerte de viajar a Latinoamérica con la primera red latinoamericana de diseño, a la cual yo también fui coordinador, y con ello comenzar un poco este aunar esfuerzos buscando soluciones o buscando perspectivas que no fuera aquello que me contaban los libros, que es muy interesante la experiencia de los demás, pero es mucho mejor tener una experiencia propia. Desde esa perspectiva es con la que he ido desarrollando una serie de trabajos, y todos esos trabajos han buscado un camino, ese camino es lo que yo he llamado diseño evolutivo, es decir, con el paso del tiempo se han aunado una serie de cuestiones que tenían que ver en principio con el conocimiento de los sistemas, con el conocimiento del diseño, desde la perspectiva del producto, desde la imagen corporativa, desde la identidad visual, y así poco a poco, desde la gestión empresarial, para finalmente trabajar lo que sería la gestión estratégica en todos los órdenes, es decir, que entendiendo el diseño como algo, como un sistema que perfectamente es trazable, que perfectamente es abordable y perfectamente se puede conocer su estructura y con ello averiguar cuál es su comportamiento, llegar a intentar incluso predecir cómo será el diseño en el futuro, es decir, qué diseño vamos a hacer, el diseño que hacemos hoy es el diseño del futuro, podemos hacer reproducciones imitando el diseño contemporáneo, podemos pensar en que lo que hacemos tiene un más allá, tiene una proyección, tiene un futuro, y ese futuro va a ser el diseño evolutivo, precisamente. Trazar el diseño, pues, gracias, trazar el diseño es intentar buscar qué valores, qué características, qué factores intervienen en él. A partir de ello podemos analizar los procesos, intentar buscar qué técnicas son las más apropiadas para poder aplicar y encontrar los nuevos diseños teniendo en consideración la investigación, teniendo en consideración los nuevos métodos. Para mí la sistémica era un nuevo mundo, fue un nuevo mundo en el cual me di cuenta que tenía una transversalidad bárbara. Los que han podido asistir a mis clases, pues, han oído historias que yo he contado y que pertenecen realmente a un pasado mucho más remoto de lo que nos imaginamos. Es decir, hablar de la sistémica, podríamos remontarnos perfectamente a 2.700 años antes de Cristo, donde los egipcios ya practicaban la sistémica, no de una manera consciente y con ese nombre, pero sí con su aplicación y las consecuencias de ello. Es decir, construir una pirámide y poder generar unas determinadas orientaciones en la vibración de los cristales a través de la posición de las piedras, era una cosa que ellos hacían. Me imagino que no de manera consciente y desde luego no le llamaban ni gestión del conocimiento, ni design thinking, ni nada de lo que hoy en día nosotros hablamos. Pero ciertamente estaban aplicando aquello. Es decir, el diseño sistémico es mucho más antiguo de lo que nosotros nos podamos imaginar. Aparece en la poesía precisamente 3.000 años antes de Jesucristo en China. Es decir, es muy, muy remoto. Otra cosa es que lo hayamos identificado. Con el paso del tiempo hemos ido analizando y estudiando todo esto que son bases de datos. ¿Puedes continuar, por favor? Y con ello hemos intentado generar nuevos conceptos. Todos estos nuevos conceptos que nosotros hemos querido generar los hemos hecho a partir de decir, bueno, no existe, es decir, no vamos a copiar lo que hay, no vamos a basarnos absolutamente en lo que hay. Está bien conocer, está bien aplicar las analogías, está bien aplicar una serie de técnicas y herramientas que nos cuentan que han sido útiles por imitación e intentando aprovechar lo bueno que hay en cuanto a los productos que ya se han diseñado con anterioridad. Pero, por otro lado, está muy bien intentar pensar que todo es mejorable desde un planteamiento mucho más perteneciente a la abstracción del conocimiento. Es decir, cuando nosotros nos ubicamos en la abstracción pura, planteamos nuevos procesos que no tienen por qué ser similares a los procesos convencionales y que no sabemos a dónde nos llevan, pero a lo mejor nos llevan a sitios que no pensábamos que podían existir. Ese es el planteamiento del diseño sistémico y del diseño evolutivo. Es decir, empezar desde el planteamiento inicial de un problema para intentar llegar a partir de nuevas propuestas y de nuevas innovaciones. Continuamos, por favor. Todo esto que os estoy contando precisamente se basa en poder aplicar todos los métodos que nos da en este sentido la gestión del conocimiento y con esos nuevos métodos aplicarlos de tal manera que podamos intentar buscar esos nuevos espacios y esas nuevas proyecciones que no sabemos todavía dónde están. Eso exige considerar al diseño y al mismo tiempo a la sistémica como un metalenguaje. Es decir, el diseño, como sabéis, se ha vuelto muy transversal. Parecía que era algo vertical, ha tenido sus ciclos, ha tenido sus evoluciones. Nos hemos encontrado con que en determinados momentos no había comprensión por parte de la industria. El diseño se hacía imposible en la medida en que no se podía fabricar y si no se podía fabricar no iba a existir nunca. El diseño pasaba a ser casi arte, iba a ser un objeto, iba a ser algo dibujado, algo pintado que nunca iba a existir. De ese diseño hemos pasado algo al diseño posible. El diseño posible es aquel que perfectamente es capaz de decidir la estructura en todos sus órdenes, tanto de lo intangible como de lo tangible. Es decir, primero piensa en la idea, primero piensa cómo tiene que nacer ese diseño desde la gestión de los conceptos básicos en lo intangible para posteriormente ser capaz de, mediante los métodos de transformación que nos plantea el diseño, convertirlos en nuevos productos y servicios en el futuro que van a tener tangibilidad, que van a ser algo que va a existir y que además va a ser perfectamente trazable para reproducirlo otra vez, incluso para modificarlo, cambiarlo, incluso para analizar cuál es el pasado y cuáles son los errores que se han cometido en ello, si es deseable. Todo esto, gracias, se hace mediante precisamente lo que sería un planteamiento como el que os estoy mostrando en este momento que representa el ciclo del diseño evolutivo. Es decir, pasamos del diseño de lo intangible que también tiene que ser diseñado, abusando un poco de la palabra diseño, pero bueno, hoy en día lo hace todo el mundo, lo hacen los políticos, lo hacen los economistas, lo hace cualquiera, todo el mundo diseña. Desde ese orden y desde ese punto de vista, yo creo que es cierto. Es decir, en determinados momentos llegué a pensar que era un error utilizar esa palabra porque era un uso incorrecto. No, finalmente es así. Es decir, el diseño no tiene una entidad mayor porque todo el mundo ha tenido miedo, en cierta manera, de que alguna disciplina se la apropiara absolutamente. Podemos llegar a la conclusión de que cuando se hacen alimentos, se hace diseño alimentario. Cuando se están construyendo ciudades, se hace diseño urbanístico. Cuando se hace la gestión del territorio, se hace diseño territorial. Luego, finalmente, el diseño está inmerso en todo. Creo que todos somos conscientes que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos utilizando el diseño tanto en lo intangible como en lo tangible. No hay nada que nos rodea de lo que nos rodea habitualmente y que utilizamos todos los días que no haya sido diseñado. Luego, desde ese orden, incluso el flujo, el proceso de trabajo, por dónde vamos, cómo optimizamos nuestro tiempo, a dónde vamos a ir de vacaciones, cómo somos, cómo seremos en el futuro si somos capaces de mejorar en determinados órdenes. Es decir, vamos a hacer unos estudios, vamos a mejorar. Con ello vamos a conseguir algo que todavía no existe, que sí que existirá en el futuro y existirá en función del esfuerzo que nosotros hagamos. Eso es el diseño de lo que va a ocurrir. Ese es el diseño evolutivo. Y solo depende de nosotros. Desde ese punto de vista, nosotros somos los que vamos a hacer cambiar las cosas. Luego, ya no me parece mal el uso abusivo del diseño desde el punto de vista de pensar que todo el mundo diseña. Claro, todo el mundo diseña. Desde el momento que nos levantamos y hacemos cosas, estamos diseñando nuestro día. Estamos diseñando nuestro futuro. Para ello, llega un momento en que hablar de esto como una filosofía puede llegar a ser más o menos cómodo, ya que cuando en determinados momentos la historia nos llevó, por ejemplo, a hablar de calidad total, estábamos hablando de algo que sabíamos que era imposible, que era una utopía, pero que intentábamos llegar a ello porque era lo mejor que podíamos hacer en determinado orden. Lo mismo vamos a pensar con respecto al diseño. Es decir, si nosotros tenemos que hacer un buen diseño, tendremos que buscar herramientas. Cuando apareció la ISO de calidad o cuando apareció la ISO que regulaba, por ejemplo, lo que tenía que ver con el medio ambiente, fueron normativas que fueron tendentes a trazar, a encontrar caminos optimizados con respecto a un proceso determinado. En el diseño, si nosotros no tenemos herramientas que sean capaces de convertir lo que yo estoy diciendo en algo que sea palpable, que sea tocable, es decir, en algo que no sea una mera filosofía, que no sea una mera charla, sino que con el uso de la herramienta seamos capaces de generar esas nuevas proyecciones y esos nuevos planteamientos no estaríamos hablando de nada, por lo cual tenemos que hablar de algo. Como yo creo que mi faceta ingenieril me ha llevado a ser muy práctico en mi vida, intenté buscar qué caminos o qué soluciones podía dar para poder convertir en realidad ese diseño evolutivo o ese planteamiento que yo hacía desde la gestión de lo intangible con la transformación de los métodos de diseño para llegar a lo tangible fuese producto o servicio. Para ello diseñamos una serie de herramientas, obviamente nunca he estado solo, siempre hay un montón de gente que ha participado conmigo en los proyectos de investigación o en los trabajos, ya que he dirigido muchísimos trabajos en mi vida y he impartido muchísimas asignaturas que me han llevado a tener diferentes perspectivas y un campo muy amplio con respecto a cómo es el diseño y cómo se construye. Todo ello intenté llevarlo a herramientas. Esas herramientas finalmente, bueno, actualmente, porque ya llevo muchos años trabajando en ello, han acabado en una serie de modelos que he llamado ID-Sync. Son modelos que pretenden hacer un proceso sistematizado, pero al mismo tiempo más que sistematizado, sistémico del diseño, en el cual no solo se sigue una secuencia, sino que esa secuencia puede perfectamente trazar un diseño y un planteamiento determinado en un momento, se le puede seguir, se le puede transformar, se le puede mejorar, dependiendo de aquellos objetivos que nosotros nos podamos plantear. Adelante. Aquí existen algunas experiencias de aplicaciones precisamente de ese diseño de algunas personas que participaron en esos momentos en Valencia conmigo, ya que todo esto se hizo a través de determinados proyectos que tenían que ver con la cooperación, tenían que ver con el ámbito empresarial, tenían que ver con las ferias. Precisamente estamos viendo un vídeo donde en una de mis asignaturas hace dos años, bueno, a mis alumnos se les dio un premio a través de un producto que nosotros presentamos en la feria Cebisama, que es una feria internacional de las más importantes del mundo, en el mundo de la cerámica, y con la cual pudimos conseguir ese primer premio en cuanto a, digamos, un producto que reunía las características que ellos buscaban y que entroncaba perfectamente con la gestión empresarial. Porque hablar de productos o hablar de servicios es hablar de empresas también, no podemos evitar, no existirá un producto o no existirá un servicio si no hay una empresa que precisamente es la portadora de su desarrollo y de su aparición en el mercado. Luego, no olvidemos, para mí es tan importante el diseño del producto como el diseño, en principio, del proceso empresarial que es capaz de hacer de que ese producto o servicio llegue a feliz término. Luego, esa perspectiva es una perspectiva fundamental. Y eso sí que es una diferenciación enorme que siempre hemos planteado desde el punto de vista de las aplicaciones de los métodos de diseño en la Escuela de Valencia. Este fue uno de ganador, como hemos tenido la suerte de tener otros ganadores, pero en definitiva ha sido un proceso que ha seguido la aplicación de los métodos sistémicos. Vamos a continuar, por favor. Han habido proyectos en colaboración con empresas. Esos proyectos, también han habido proyectos de cooperación internacional, concretamente como estos en Venezuela, que algunas personas que están presentes en la sala han podido compartir conmigo. Y hemos creado empresas incluso, y hemos colaborado con empresas, algunas de ellas a nivel municipal, donde hemos desarrollado todo un proceso para la mejora del carril bici, de los carriles de funcionamiento de las bicicletas en la ciudad de Valencia, o donde hemos trabajado con la gestión de determinadas empresas para optimizar sus procesos y mejorar sus resultados. Esta es alguna de las utilizaciones o de las herramientas y su aplicación que nosotros desarrollamos, siguiendo una metodología y siguiendo los procesos, con estos paneles, por ser algo fácil de manejar, algo fácil de realizar, y al mismo tiempo, cada equipo, cada alumno, como en la maestría, dependiendo del nivel académico de los alumnos, pueden generar, o bien de manera conjunta o bien de manera separada, un desarrollo de una aplicación, de un diseño, y partiendo de la gestión empresarial de ese producto o servicio que debe existir en el futuro. Esto, como digo, es un ejemplo concreto, pasamos adelante, por favor, en el cual vamos viendo cómo hemos creado un producto a partir de la gestión del conocimiento, luego de la extracción de los datos necesarios para la gestión del conocimiento, y de una serie de procesos, muchos de ellos conocidos, como sería el brainstorming, el mapa conceptual, las matrices de comparación, los mapas perceptuales, es decir, técnicas ya conocidas, pero aplicadas de una manera determinada para ver un resultado común y así poder elaborar el producto de la mejor manera posible y evaluado desde sus factores. Adelante. Aquí tenemos algunas muestras de productos desarrollados concretamente en Brasil, en relaciones con la Universidad Federal del Amazonas, donde hemos podido, conjuntamente con el Instituto de la Madera, con el Instituto C-Valor de la Piedra de Portugal, y con la Politécnica de Valencia, se han desarrollado productos conformados por diferentes materiales que han dado lugar a registros y a planteamientos de nuevas patentes mediante empresas ubicadas concretamente en Manaos. Luego han sido proyectos que siempre intentan tener un final feliz, por llamarlo de alguna manera, utilizando una estrategia de cooperación empresarial. Y esto es fundamental para que esos productos no queden en algo que nosotros ponemos en un cajón, en algo que es una nota de una asignatura, o en algo que simplemente nadie va a ver o va a ver coyunturalmente en la exposición que hacemos a final de curso, sino que tiene que llegar más allá. Luego pensar en el más allá es tener esa capacidad de desarrollo y esa capacidad de intentar que los productos se lleven a feliz término. Adelante, por favor. Todo esto, insisto, se ha realizado mediante la aplicación de estos paneles. Continuamos. Estos paneles se han desarrollado en algunos casos no solo mediante la aplicación del modelo ID-Think que en el tema empresarial, sino también de la aplicación de un modelo específico para el desarrollo de producto que integra los análisis habituales de la ingeniería dentro de lo que sería la fabricación. Esto es un caso de puertas bastante interesante ya que con ello pasamos de una empresa que tenía una línea de puertas, digamos, tipo muy clásico, a pasar a ser una empresa de puertas que fabricaba puertas con líneas modernas y que amplió muchísimo sus mercados y a partir del cual hubo un cierto éxito, una expansión a nivel internacional aplicando precisamente todas estas metodologías. No voy a decir que estos procesos son muy sencillos porque diseñar no es dibujar, es algo más, mucho más. Es primero pensar, es luego hacer planteamientos y análisis de integración de los factores, como estamos viendo con estos casos que estoy exponiendo de diseño de un reloj y a partir del cual podemos integrar todas esas cuestiones que tienen que ver algunas intangibles y otras tangibles y que integran los procesos perfectamente, integran el diseño asistido por ordenador, integran el prototipaje, integran el reciclaje, luego en definitiva contemplan todas las fases que habitualmente todos hacemos, pero lo estamos viendo de una representación única desde un concepto global. Esa es la diferencia en el planteamiento sistémico. Globalizamos todo el planteamiento para intentar buscar la mejor optimización posible en cada una de las áreas de interés que nos puede aportar un producto que sea competitivo y diferenciado en el mercado. Adelante, por favor. Como he dicho, este es el caso que es bastante sencillo ya que era un fresado en determinadas partes de las puertas y un cambio del estilo clásico y de puertas convencionales que no se vendían a puertas diferentes. Aplicamos desde luego la realidad virtual, utilizamos en la medida de lo posible todas las técnicas, nosotros somos además centro autorizado para impartir cursos de Autodesk prácticamente desde que se iniciaron esos cursos en la Universidad Politécnica y con ellos incluso llegamos a ser el primer centro de toda Europa. Hemos participado en proyectos de colaboración, algunos como el Ecomaratón, en el cual estos son modelos antiguos porque los modelos actuales están mucho más optimizados y hemos desarrollado con aplicaciones de CAD hemos desarrollado partes del componente de ese equipo en el cual nosotros con nuestro diseño hemos colaborado en la medida de lo posible. Todo eso con la aplicación de los modelos sistémicos. Estos son marcas y eventos en los cuales hemos podido participar o he podido participar yo un poco más como representante del grupo de investigación en el cual, como digo, llevo prácticamente vinculado a los sistemas desde el año 84 y vinculados al diseño desde el año 94 lo cual ya son unos cuantos años, todo hay que decir. Adelante. Estos son proyectos más o menos nuevos. Ahora estoy trabajando, por ejemplo, la aplicación de proyectos para creación de prototipos que pretenden aportar algo en el caso concreto de esto que acabamos de ver para la tracción, el uso de vehículos en tracción humana. Vamos adelante. También podemos ver cómo existen desarrollos concretamente esto es un prototipo que he desarrollado también durante una serie de años y que mediante una serie de mecanismos pretendemos utilizar el movimiento, en este caso un timotriz, el de las olas, para generar energía eléctrica a partir de una serie de mecanismos, como veis, de palancas, muy basado en cosas más o menos antiguas. Uno podría encontrarse cosas parecidas en los libros de Leonardo da Vinci con la ventaja de que hemos incorporado la tecnología de los alternadores que se utilizan actualmente en las torres eólicas y con ello intentar buscar obtener rendimientos máximos. Actualmente hemos obtenido rendimientos del orden del 50%, en un rendimiento energético del orden del 50% para los que estéis trabajando en algo que tenga que ver como este es una barbaridad en comparación con la energía solar o la energía eólica. Es mucho, muchísimo. Si a alguien le sobran 400.000 euros y me los presta, montar el equipo. Dentro de todas esas investigaciones he tenido la suerte de poder abordar proyectos como este, por ejemplo, son investigaciones muy puntuales pero basadas en necesidades o en cuestiones concretas. Lo que acabáis de ver era precisamente el diseño de un aparato sanitario, vamos a llamarlo, o artilugio sanitario, que sirve para minimizar el estreñimiento ya que es un problema grave a nivel nacional y a nivel mundial. En España, con 47 millones, tenemos 7 millones de estreñidos, que ya son unos cuantos, entre los cuales tengo la fortuna de no estar, por cierto. Si alguien tiene el problema y quiere participar en el proyecto, yo le mandaré una maquinita. Son proyectos puntuales, como he dicho, que realmente lo que sí que hacen es ver que estamos relacionados de verdad con la sociedad, es decir, que sí que participamos en ella intentando solucionar problemas para la gente y eso es lo importante de todo esto. Al final, no creo que desde la academia sea demasiado importante un problema u otro, sino seguir una dirección, tener la paciencia y el tesón, sobre todo, de intentar mejorar las cosas, intentar solucionar problemas y, concretamente, yo aplicando mis métodos porque son los que me han dado resultado. Otros métodos probablemente darían otros resultados. Esto que veis abajo es un poco la representación de la utilización de los modelos sistémicos, concretamente, abajo, en los lomos de algunas tesis doctorales. Tengo la suerte de haber dirigido ya, han leído 22 personas la tesis doctoral bajo mi patrocinio, por decirlo de alguna manera. Es mi ONG personal, en la cual trabajo por las mañanas en la universidad y, como digo, y por las tardes en mi casa, porque, como ya sabéis, estamos a siete horas de diferencia y eso hace que uno trabaje muchas horas. Es decir, cuando vosotros llegáis a casa, yo llego a mi casa para continuar trabajando unas horitas más. Pero, bueno, lo cierto es que lo he hecho con gusto y gracias a eso estoy aquí. Siempre he tenido la pretensión de jubilarme y poder ir a casa de todos mis doctorandos y me podré pasar años dando vueltas al mundo. Eso es una ventaja. Continuamos. Evidentemente, hemos realizado muchos artículos, he presentado y cuando digo hemos realizado nunca he sido yo solo, sino que precisamente ha sido esa colaboración internacional la que nos ha posibilitado el estar unidos, el poder encontrarnos desde diferentes países, básicamente Latinoamérica, porque sí que es cierto que desde que vine por primera vez pues es como que algo te atrae, ¿no? Es como tu segunda casa. Entonces, es una manera mucho más cómoda, mucho más fácil. Voy a otros países, sí, pero bueno, al margen de los problemas idiomáticos que pueden servir, pues he estado en Oslo, he estado en Lituania, he estado en muchos otros sitios, pero en Francia, en Italia, pero es mucho más cómodo estar en un sitio donde la gente, digamos, habla tu mismo idioma y es mucho más fácil que comprendan cuál es tu planteamiento y cuáles son tus problemáticas. Esto me ha hecho cómodo y me ha hecho participar en múltiples proyectos siempre en relación con las redes temáticas de diseño, con proyectos de investigación o realizando precisamente másteres internacionales que he tenido la suerte de dirigir o doctorados internacionales. Hasta la fecha, bueno, hicimos un máster en Argentina, ahí es donde comenzamos. Bueno, en Argentina realmente fueron dos másteres, uno en San Martín, otro en San Francisco, luego hicimos un doctorado en San Martín, también hemos hecho máster en Venezuela, en Mérida concretamente. Actualmente estoy, por ejemplo, dirigiendo y organizando un máster en Chihuahua, en México. Tenemos colaboraciones, también trabajo con la Universidad de Monterrey, con la UDEM, concretamente también trabajo con el Tecnológico de Monterrey. En definitiva, trabajo con Portugal, trabajo con otros países. Lo importante de esto es ver que esos intercambios nos han fortalecido, incluso por encima de lo que yo diría, para mí la importancia de las redes es fundamental, ya que está por encima un poco de las políticas, digamos, más concretas de las universidades, que como políticos que son, pues tienen que dar cuentas a nivel local y a nivel nacional. Sin embargo, nosotros, de alguna manera, tenemos que dar cuentas a la humanidad y ese es nuestro compromiso. Continuamos, por favor. Estos proyectos han hecho que organicemos, por ejemplo, congresos internacionales como System and Design. En este momento hemos realizado dos. En el año 2016, donde vinieron de muchos países, tuvimos más de 80 presentaciones a nivel internacional y consideramos que fue un gran éxito. y pretendemos continuar con este desarrollo de congresos que sirven para mover el diseño y la sistémica de una manera unida con estos nuevos planteamientos que nosotros hemos hecho o hemos aportado a nivel internacional. Continuamos, por favor. Como veis, esto es una representación de todas las personas que estuvieron en este congreso. Continuamos, por favor. A partir de ahí, una de las estrategias ha sido generar políticas. Estas políticas, mediante RDIs, en este caso, es un grupo de investigación a nivel internacional que precisamente tengo el gusto de comunicar que estamos pendientes ya de la obtención del registro y que si no pasa nada, antes del final de año seremos un grupo constituido, ya tenemos estatutos y tendremos nuestro número concreto de registro para poder aspirar a obtener subvenciones o a poder realizar proyectos de una manera mucho más consolidada que la actualidad. Continuamos, por favor. Colaboramos con empresas y desarrollamos incluso en algunos momentos como iniciativas, como IDThink como marca. IDThink ha sido, digamos, generado por varias personas de este grupo RDIs, alguna de ellas presentes actualmente en la sala, y la idea es poder utilizar estas marcas con productos que están diferenciados. Estamos a punto de lanzar un libro que va a salir en Amazon si no pasa nada a partir de septiembre, en el cual se explican parte de los modelos que yo precisamente he estado contando y no estoy haciendo, digamos, comercialización del método, pero bueno, es necesario que la gente lo conozca y sepa cómo funciona. Por lo menos entrar, saber cómo funcionan y descargarse los modelos es gratuito, lo digo para que nadie se preocupe que no estoy vendiendo nada. También es cierto que de alguna manera si no intentamos convencer y si no intentamos tener claro cuál es la utilidad de lo que hacemos y esto normalmente es porque somos capaces de adquirir o somos capaces de tener un producto propio, es muy difícil tener credibilidad y eso es una realidad. Continuamos también. Estos modelos para la gestión del conocimiento, estáis viendo un poco la web en la cual actualmente está disponible, donde podéis descargar, podéis tener los modelos, hay planteamientos, manuales, cursos, la idea es ofrecer incluso ejemplos en diferentes órdenes para que dependiendo de las necesidades de las empresas y dependiendo de cada uno cuál es el planteamiento mediante el cual quiere abordar el diseño pueda realizar diseños que realmente sobre todo para mí tengan la posibilidad de tener bases de datos que sean factibles y sean acumulables y al mismo tiempo sean trazables. Uno de los grandes problemas que yo he observado a lo largo del tiempo en mi experiencia en las empresas ha sido cuando se moría un señor viejo que lo sabía todo se moría al conocimiento. todos nos hacemos viejos no sé si lo sabéis una manera de solucionar y soslayar esa problemática que por más repetida de cuando yo entré por primera vez siendo joven que yo también lo fui y entré en una empresa y pregunté quién sabía más y ese es el que sabía y ya me encontré con esa respuesta ha seguido a lo largo del tiempo y se ha sucedido y uno sigue llegando a las empresas y sigue encontrando con la misma respuesta es decir se saben dónde están los planos pero ese señor sigue existiendo el señor que lo sabe todo lo que pretendemos mediante los modelos de la gestión del conocimiento es intentar que además de que el señor lo sepa todo haya algún sitio donde esté organizado y ese conocimiento exista además se puede utilizar y no siempre tengamos que partir de cero estoy muy cansado en muchas asignaturas empezar la asignatura explicando desde el principio una de las cuestiones que creo que es diferente y nos ha producido grandes avances en Valencia ha sido plantearnos que a través de un modelo que ya existe a través de un modelo que tiene un conocimiento almacenado y utilizable por diferentes productos y servicios es partir no de cero sino partir de tres lo cual nos aproxima mucho más al 10 de una manera mucho más rápida ese planteamiento es el que nos ha llevado precisamente a tener reflexiones como en este momento la que tenéis puesta aquí de alguna manera bueno fue una frase que he recopilado un poco como resumen de todo lo que he visto contribuir a la academia e investigación a la mejora de este conocimiento será por tanto una misión de los profesores investigadores esto es obvio mejorar las capacidades de diseño será un objetivo de los alumnos contratar los mejor capacitados será una labor precisamente de los empresarios mejorar la sociedad yo creo que será una tarea de todos siempre y con esto he acabado y estoy dispuesto por las preguntas muchas gracias gracias